Puebla, sonidos y discursos El negro cabezas, el próximo entrevistador, un cantautor de Colombia nos viene a hablar de el sencillo que está sacando cuando todo termina De momentos divinos pasamos a cuando todo termina ¿Qué nos vienes a contar de eso, negro? Hermoso, buenas noches nuevamente, gracias por el espacio Momentos divinos a cuando todo termina Bueno, momentos divinos, acaban de escuchar, donde se desprende el corazón, se conecta con los recuerdos Eso es como el matiz de esa canción, el significado Y bueno, cuando todo termina es el nuevo sencillo que este 14 de junio sale en plataformas digitales Me adelanto un poco a lo que venimos Este álbum o CD, bueno, que vamos a lanzar este año Se titula Efecto Y de allá viene todas las cosas que a veces nos cerramos en decir en un caparazón y las dejamos ahí Y llegó el momento de que este cantautor tomara la iniciativa y la decisión Y bueno, la vida también me jaló las orejas Y la música me llamó nuevamente a coger mis canciones Mis letras, esas melodías Y como el objetivo, como la meta de este álbum Es que nuevamente las letras sean el protagonista de nuestro rock en español Todas esas letras que se han perdido nuevamente En una canción que pronto van a también a saber, van a escuchar Espero que me den nuevamente otro espacio para el capítulo 2 de este álbum Efecto Que sale en el segundo semestre de este año Ahorita estoy cerrando como la etapa de este capítulo 1 De estos lanzamientos, estoy sacando sencillos Sacamos momentos divinos Sacamos decirte Sacamos pilas te matan Que es una canción que tiene video Todo el estallido social que hubo acá en Colombia Ya hace tres añitos que van a cumplir este año Y bueno, ahorita ya llegó la oportunidad para cuando todo termine Y bueno, y matamos la vida También viene por ahí detrás Entonces va a haber mucha música, mucha letra Mucha poesía Mucho encanto y mucho efecto Que lo importante es que el efecto toque el corazón de cada uno de ustedes El efecto llegue a México En estos momentos México lo está escuchando Qué chévere por la oportunidad Y bueno, lo importante es que ahí estamos Haciendo música Ok, Negro, yo tengo aquí una pregunta Nos acabas de hablar Que tu música habla de sentimientos Habla también de temas sociales A manera de presentación O para describirnos a nosotros Los escuchas mexicanos ¿Cómo puedes describirnos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a escuchar con tu obra? Siempre parto El objetivo principal es rescatar las letras Rescatar la lírica, la poesía Respetar todo ese tema poético Siempre me he basado mucho en ese tema de la poesía Y eso es lo que quiero Y llevo más a la conciencia A que el arte transforme nuestra conciencia A que la música transforme Hasta nuestra propia ignorancia Que hay en algunos casos En este tema social Y también en ese tema sentimental A veces no somos capaces de decir las cosas O digamos en nuestro país Aquí en mi país Colombia La indiferencia O toda la temática de la desigualdad Ha sido muy notoria Entonces Hubo un tiempo en que Si tú hablabas O si decías algo O te mataban O como que no Siempre ha habido el miedo Siempre nos infundían ese miedo En decir las cosas Y siempre me he sentido Como un poeta escondido Aunque Siempre he escrito Hace muchos años escribo Hace cinco años precisamente Llevo una luz Y bueno Ahí fue cuando Empecé a darle realización A todo este proyecto Llamado Efecto Y eso es lo que quiero Que por medio de las letras Por medio de la melodía Por medio del rock En español Que estamos haciendo Acá en Colombia Con este proyecto Es tocar Esa conciencia Y el corazón De cada uno de ustedes Grandioso Yo quisiera Ahí Saber algo Acerca de El arte de la música Y la poesía Yo entiendo que Pues las técnicas Pueden ser transversales Pero el negro ¿Cómo se autoidentifica? ¿Como un poeta escondido? ¿O como un músico escondido? ¿Qué es lo que sale primero? ¿En qué te basas? Como un poeta escondido Inicialmente Ya estoy saliendo Ya estoy en México Ya no estoy tan escondido Me caracterizaba mucho Como un poeta escondido Trataba de ocultar mis letras Trataba de ocultar Muchas cosas en mí Y a partir de La música Y a partir del arte Es tan bonito Bueno Si en algún momento Tienen la oportunidad Y espero que tengan la oportunidad Ir a A las plataformas digitales Las que tengan De ver como El arte que hay En cada carátula De cada canción De cada Que es sencillo Trabajo con artistas Pintores Para que hagan Todo ese arte De las carátulas Expreso una idea Y a raíz de esa idea Se desarrolla Pero no lo trato de hacer Solamente yo Trato es Que otra persona También se identifique Y unamos esas ideas Y a raíz de eso Pues Estalle Y Y Y se cree un efecto Frente a Una propuesta Que se está realizando Y Me hago entender No sé De pronto me enredo Entonces Esa propuesta O sea De lo que nosotros Somos capaces Y Escribí en una canción Donde están los poetas El nuevo mundo Te espera Es Precisamente Se llama Falsa sociedad Es una canción Que el próximo semestre Va a salir Y Y lo escribe Donde están los poetas El nuevo mundo El nuevo mundo Te espera O sea Creo que En estos momentos Muchos poetas Se han escondido Muchas personas Que Mucha mente valiosa Se ha escondido Por todo lo que tenemos Alrededor Tanta información Tanta tecnología O sea Tanta Tanta cosa Que ahorita se ve Y Se ha quitado El protagonismo A eso Entonces Debemos salir Esa invitación Salir al mundo A A crear A mostrar Lo que somos A mostrar Lo verdaderamente Lo verdadero que somos La verdad Que se perdió En algún momento Hoy debemos otra vez Nuevamente salir A A mostrarla Y en estos momentos Pues me caracterizo en eso Soy un poeta escondido Pero pues eso es lo que Ya no quiero ser Que las letras Fluyan En En cada uno Yo ahora Pregunto A nuestros compañeros De Hikuri Que Fueron los entrevistados Anteriormente Y todavía Nos siguen Escuchando Como Como ustedes Ven esta posición Del negro Desde El poeta Escondido Y si ustedes También la comparten Mira Yo lo veo Y lo voy a poner Poniéndole Atención A su música Antes que nada Felicidades Compañero Suena muy Muy bien Y siempre Es un Es un complemento Tanto la La poesía Con la música Nosotros también Manejamos Ese Esa idea De que Si quitas La música Y lees Las letras Deben ser Un poema Y en el caso De la Del arte Igual Creemos Somos de una generación Donde creemos Que todas las artes Se pueden unir Para ser una gran Una gran arte No un gran producto Es un complemento Cada una De este Si lo sabemos Utilizar Es un Un complemento Y en el caso Del compañero Pues insisto Nos une El lenguaje No nos une Ese sentimiento Latino No que Aparte de ser Este Aparte de ser Cachondo Somos Este Somos poetas Por naturaleza No nos Somos Somos Cálidos Y Y pues nos hermanamos En todo eso Que lindo Y si Un abrazo Bueno A mi se me hace Muy interesante Todo esto Que acabamos De comentar Creo que Del río Bravo Para abajo Todos somos Bienvenidos En todos lados Entonces Pues que bueno Que ahorita Se tenga la oportunidad De que tú Negro Puedas estar Compartiéndonos A todos Los mexicanos Cuál es La inspiración Que tú tienes Cuál es el objetivo Que tienes Con el arte Que estás produciendo Y ahora Uniéndolo Con lo que nos Está diciendo Adolfo De Jikuri Hay algo Hay algo Muy en común Entre lo que Están haciendo Ellos Como Blues Lo que estás Haciendo También tú Desde tu Trinchera Y bueno Que bueno Que estamos aquí Escuchando todas Estas nuevas propuestas El arte Es una salida Es un escape A toda esta Automatización A todo este Exceso de información Que tenemos Día con día Entonces pues Que bueno Que tenemos aquí La oportunidad De que puedan Expresarnos Cuáles son Sus sentires Y que se vayan Al otro lado Del río Bravo Porque ya también Somos un montón De ese lado Entonces Podemos recuperar Nuestro territorio Claro Claro Como dicen Como dicen En una película Nosotros no cruzamos La frontera La frontera Nos cruzó Claro Nos alcanzó Cuéntanos Cuál es tu expectativa Ahora sí que Con los oyentes De México ¿Crees que Aunque tengamos El mismo idioma Como nos dice Adolfo de Jikuri ¿Crees que El sentimiento La estética Sea igual A la colombiana? ¿Crees que Cambien algo? No Yo siento Que 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 se conecta Se complementa Somos latinos Nuestro idioma Nos une Es Es importante No hay nada Más hermoso Que 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 el español Creo que Es un idioma Hermoso Para expresar Cualquier palabra Nuestra cultura O sea Nuestras culturas Cada uno De nuestros países Tiene Esas culturas Que nos Que nos Representa No todo lo No todo lo malo Hay que rescatar Lo bueno Entonces Eso es lo que Creo que El artista O Estas bandas Tenemos el propósito De que De que Por medio De la palabra Y por medio De la letra Y por medio De la música De la melodía De la armonía Bueno Podamos Ser convicientes En toda En toda En toda En toda Palabra Que 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 vayamos A A A decir En En nuestros Países Y en otros Países Pero si Nos une O sea Nos une Yo en mi Caso Tengo mucha Influencia De muchos Grupos De México Influencia De Artistas De Argentina O sea Estamos hablando De influencias De artistas De Brasil Bueno O sea Estamos muy Cerca Entonces Nuestra música Ha dado Una vuelta Importante En nuestros Países Que Estamos muy 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 ligados A muchos Temas No sé No sé No sé A veces Me pongo A pensar Las cosas Se renuevan Los Los artistas Que pronto Ya no están O los artistas Que Ya se fueron Y seguimos Escuchando Nuevos Artistas Y nuestras Nuevas propuestas Como que se Renuevan No 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 Quiero llamarlo Como una copia Pero esa Llamémoslo Copia Como Confiable De que Esa palabra Se va ondeando Se va ondeando Dime Ahora Negro Que nos estabas Hablando De todas Estas influencias Y hace un rato Hikuri Nos mostraba Una playera De Robert Johnson ¿Cuáles son Las influencias Que tiene El Negro Cabezas En su composición En la creación De su obra La mayor influencia Y lo digo Con amor Y confianza Es Luis Alberto Espineta Que creo Que todos Lo conocen Él Dejó Un mensaje Y la verdad Ese mensaje Cambia O sea Va más allá De esta tierra Y el mensaje Que crea Que creó Sobre la música Traspasó O sea Fronteras Y la verdad Llegó a mí En un momento Que lo necesité Y bueno Hoy estoy haciendo Lo que hago Entonces Esa es como La mayor influencia Claro Está En Colombia Terciopelados Creo que ustedes Lo conocen Café Tacuba Es algo que Se escucha mucho Acá en Colombia Bueno Se me escapan Ahorita Algunos nombres Tenemos a Fito Páez Andrés Calamaro Cerati Bueno Toda esa zona También Argentina Bueno Hay otros grupos Mexicanos Que se me escapan Ahorita los nombres Pero sí Ahí también También Hay influencia Pues Te agradecemos Mucho Negro Cabeza Gracias Gracias ¡Gracias!